¿El señor Gilberto Coyazos? Ese soy yo. Hay una carta para usted. Firme aquí. ¿Un sobre certificado? ¿De quién será? Permiso. Una galletita. Gracias. 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 Un momentito. Dígame, don Gilberto. ¿Le pasa algo? No te traigo buenas noticias, Charito. Lamento ser yo quien te trae esta noticia. Ay, don Gilberto, no me diga que le ha ocurrido algo a alguno de mis hijos. ¿Jaimito? ¿Dónde está Jaimito? No, 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 no. No, 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 no. El Charito. Sí. Tus hijos están bien. No son ellos los que están en peligro. Ay, no me asuste, don Gilberto. ¿Qué ha pasado? Tu padre está enfermo. Mi padre. ¿Y cómo sabe? Tu padre me pide que te la entregue personalmente. ¿Y por qué me escribe recién ahora? ¿Qué es lo que quiere? Charito. Las palabras que están aquí escritas solo pueden ser leídas por ti. Yo no sé qué es lo que quiere tu papá. Usted sí sabe, don Gilberto. Si son amigos. Te juro que no lo sé. No lo sé. Solo sé que tu padre te necesita. Toma. No quiero leerla. Charo. Es tu padre. Usted es mi padre, don Gilberto. Más que mi propio progenitor. Cuando yo tuve problemas y necesité de una mano, fueron usted y doña Nelly, que en paz descanse, los que me la dieron. No mi papá. No mi mamá. Fueron ustedes. Charito. Entiendo perfectamente. Hola, Rosario. ¿Cuánto tiempo ha pasado, no? Ya son más de 25 años, esa es la última vez que nos vimos cara a cara. Desde que te fuiste de la casa. O mejor dicho, desde que te eché de aquí. Hasta el día de hoy no he dejado de sentirme culpable por tu alejamiento. Hijita. Y todo este tiempo he tratado de mantenerme firme en mi decisión. Pero ya no puedo más. Necesito hablar contigo y arreglar nuestros problemas del pasado. Y no me queda mucho tiempo. Tengo un problema en el corazón. No pretendo asustarte con esto, Charito. Solo quiero que sepas que tu padre quiere irse de este mundo en paz. ¿Entiendes? Te quiere mucho. Tu papá. No te voy. No te voy. No te voy. Buenas tardes, señora Charo. Hola, Montserrat. ¿Greis está en su cuarto? La señora Greis está en su dormitorio con la niña. ¿Puedo subir a verla? Necesito hablar con ella. ¡Churito-san! Ah, Giro. Qué gusto verte por aquí otra vez. Giro volvió para reemplazar al señor Peter. Ay, a su servicio. Muchas gracias, Giro. Churito-san. Con permiso. Ay, dodo. Gracias. Giro, ¿qué miras? Su honorable ocho. Quero ocho, quero ocho. No, 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 no. Hola, mi amor. Mami. Qué sorpresa. Bien. ¿Estás dormidita? Ay, sí, acaba de dormirse. ¿Podemos hablar un momento? Sí, claro, siéntate. ¿Qué pasó? ¿Todo bien por la casa? Sí. He recibido una carta de tu abuelo, Grace. De mi abuelo Flores. Está muy enfermo. Y quiere que vaya a verlo antes de morir. Y no sé qué hacer, hija. Te juro que no sé qué hacer, Grace. Pero sí se está muriendo. La última vez que lo vi fue en el entierro de mi mamá y apenas cruzamos palabras. Él se molestó mucho cuando se enteró que estaba embarazada. Y más, cuando supo que era de lucho. Él odiaba a tu papá. Y más aún a doña Nelly. Pero si quiere verte, mamá. Es porque quiere morir con la conciencia tranquila. Y eso no se lo puedes negar. No, no puedo. Es mi papá. Yo creo que mi abuelo ya te perdonó. Yo creo que mi abuelo ya te perdonó.